En este tiempo que estamos aquí confinados en casa y no podemos salir a la calle, pues ¿qué hago? Pues he hecho ya tres películas. Me ruedo sin parar. En este tiempo de parón yo ya me he hecho tres películas, protagonista absoluta. Cuando me agobio me salgo a la terraza. Espérate, no sé si la veis. Me salgo un poquito a la terraza, que me dé el aire. Y lo que hago también es leer mucho. Me estoy leyendo calibraco. Cuando me canso de leerlos me los pongo en la cabeza, porque es muy bueno para la columna. Y camino por la casa. También me aplico mucha crema. Mira qué piel tengo, mira qué piel tengo. Y también así. Y mucho sofá, eh. Lo bueno es tener mucho sofá. Que siempre, no sé si lo veis, que siempre es que relaja mucho, que relaja mucho. Y nada, ir contando las horas para que os voy a, para que os voy a... Ir contando las horas para que os voy a mentir. Con ganas de que pase todo esto y que salga lo mejor posible. Y ánimo. Y para arriba. Y para. Y para.